La etapa inclusiva La etapa inclusiva Estamos celebrando el evento La etapa inclusiva, que aúna gastronomía e inclusión y está comprendida en los proyectos Pirecual y Huesca más inclusiva. Llevamos ya muchos meses trabajando a nivel más de profesionales, preparando distintas herramientas para mejorar la atención a las personas con disfagia y hoy ha llegado el momento de presentar el proyecto Más en Sociedad de la mano de cocineros de renombre. Bueno, pues el acto de la etapa inclusiva comienza con la intervención de diferentes autoridades que colaboran dentro de los dos proyectos que estamos explicando en este acto, que son el de Huesca más inclusiva y, por otro lado, Pirecual. Posteriormente, para hablar de disfagia, de diferentes signos y cómo detectarla, la responsable del servicio de logopedia de Aspace Huesca, Inma Vidal, nos va a explicar este tema más a fondo, así como el proyecto que llevan ellos desarrollando desde 2016, que es el de alimentación texturizada. También vamos a ver un vídeo sobre cómo sienten los usuarios de Aspace Huesca, que ha cambiado el texturizado por su forma de alimentarse y, finalmente, yo explicaré los dos proyectos que os estoy hablando. El objetivo del proyecto de Huesca más inclusiva. Realmente, los más importantes son los cocineros que vienen a continuación y, evidentemente, no podíamos irnos de este evento sin degustar los platos que ellos nos han elaborado con tanto cariño. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este proyecto. Para mí ha sido, es todo un reto, pero bueno, como bien dije el otro día... La etapa que vamos a elaborar en la cocina del hotel va a ser un cremoso de bacalao con un chilindrón de verduras. Con este formato de etapa buscamos satisfacer al cliente, bien sea con dificultad de disfragia, sean celíacos, sean intolerantes a cualquier tipo de alimento. Nos adaptamos y adaptamos nuestra cocina. Nuestra cocina día a día es inclusiva. Voy a elaborar una tapa dulce en este caso. Es un brownie con una espuma de naranja. Para mí la verdad es que es muy importante que la gente con disfragia pueda disfrutar de la gastronomía en general. Ya puede ser de mi tapa o de cualquier cosa, porque entiendo que son gente que está muy limitada a la hora de los sabores y disfrutar de la cocina y de la gastronomía es uno de los grandes placeres. Entonces, qué mejor que además con algo dulce, que a lo mejor es donde más dificultad tiene, si no es una natilla o un flan, que puedan tomar algo diferente. Pues vamos a elaborar una tapa, una copa de café con la crema de bailis. Y es una tapa que es para todos los públicos. Pues creo que es importante que no sea algo especial para este motivo, sino que todo el mundo lo pueda disfrutar y creo que así tiene mucho más valor. Pues yo creo que es como alguien que no puede ver y de repente ve. Pues creo que tiene que ser algo muy parecido, ¿no? Cuando una persona que habitualmente no puede disfrutar de las cosas que disfrutamos todo el mundo, lo puede hacer y a igual, pues sí creo que eso es fantástico. La idea de la tapa que propongo hoy es asociar el foie y la trufa, dos productos de excelencia de la cocina francesa. Para mí es una oportunidad de dar a conocer mi cocina, una asociación gustativa de la gastronomía francesa, de manera accesible y de compartir una experiencia gastronómica francesa con los degustadores. Pues voy a elaborar una ensalada ilustrada que va a componerse de lechuga, tomate, zanahoria y atún. Luego voy a elaborar unos espárragos blancos y unas banderillas de vinagrillo. Para mí la gastronomía inclusiva es muy necesaria, ¿no? Porque aunque no se les dé mucha visibilidad, hay un gran porcentaje de personas que tienen disfagia y que necesitan este tipo de gastronomía que no se base en un simple puré de todo junto, sino que puedan distinguir los distintos sabores, distintos colores de todos los alimentos o un gran abanico de ellos. Estaban muy buenas. Estaban muy buenas. Felicidades al cocinero. Lo que me ha impactado hoy son los chefs. Se ven muy comprometidos, muy humanistas, porque a través de su oficio quieren aportar algo al medio de la discapacidad. Hoy nos damos cuenta de que la gastronomía y la restauración refinada es accesible a las personas con problemas de disfagia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.